Ey, esto es Charladito Podcast con el fucking Mindo, yo me llamo a Juan Diego Medina ¿Quiero verlo o no? Juan Diego Medina mejor conocido como Ciego, un gran empresario, CEO de la industria Inc Una de las compañías más grandes del medio musical Es destacado por la revista Billboard como uno de los empresarios más influyentes de la música a nivel mundial Bienvenido a otro nuevo episodio aquí de Charladito Podcast Continuando con esta sesión de la música, de la industria, de todos los buenos y amigos del Mindy Viri Que son relevantes aquí en esta vuelta Y hoy tenemos a Juan Diego Medina mejor conocido como Ciego ¿Qué dice mi rey? ¿Más bien o no? ¿Bien y vos? Bien marica Ah bueno papi ¿No tienes que comprar un espectáculo? Si tengo, sino que diciendo que fuera un poco más orgánico pues lo estamos haciendo así Igual papi, usted sabe como coger un micrófono, me extraña ¿Usted es lo que quería ser cantante pues? Hace muchos años huevo Si, y por qué no te fuese por el camino, ¿qué pasó? Contá ¿Por qué huevo? No Marica, yo inicié en el negocio cantando con mi mejor amiga ¿Cómo te llamabas? J.D.L. J.D.F. O sea, J.D.L. ¿Era un dúo? Éramos un dúo ¿Qué era la referencia de ese dúo? Usted dirá papi, nosotros tenemos que llegar a Tim Golpe a golpe Golpe a golpe en ese momento Sí marica Pero nosotros éramos una puta vergüenza Sí marica ¿Por qué? Pero vos dentro de vos decías Papi, somos una vergüenza pero vamos a dar una buena vuelta No, el problema es que el parcero mío que cantaba Ajá Él se creía la verga en patineta eléctrica Pero yo muy adentro de mí, yo lo miraba Yo decía, yo estoy grande, huevo, está muy feo, huevón Y fuera de eso, yo me miraba al espejo O sea, yo llegué a un punto, huevón, en que yo he escuchado la canción Grabamos como tres, cuatro canciones Y marica, llegué a un punto donde yo me miraba al espejo Y yo dije, marica, yo soy una puta vergüenza, huevón Yo no puedo cantar Yo soy un rey Yo hago el rey ¿No te alcanzaste a presentar? No, 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 no Nunca en la vida Pero yo sí presenté al parcero mío, la chimba Que pase la pena el parcero, huevón Yo no Que pase la pena lucha, huevón O sea, que usted comía esos minutos así como que Porque uno hace Sí, sí, duro Ay, marica, huevón Sí, eso fue genial ¿Qué le cambiaría? No, no, no Pero marica, no, yo no, yo no Nunca Nunca Gracias infinitas a Dios, huevón Nunca me paré en una tarima, marica Porque hubiera sido un desastre Ok, pero entonces ¿Cómo entraste al mundo de la música? Por ese lado O sea, empecé, huevón Entrando Digámoslo Cantando Pues porque siempre me ha gustado la música Me ha gustado todo el tema de producción Los instrumentos Toda esa mierda Pero Mi primera paseta fue esa Cuando decidí, obviamente Lo que te acabo de decir De que Yo no servía para esa maricada Yo dije Yo, marica, cante usted Le dije a Lucho Le dije, Lucho, cante usted, huevón Y yo lo manejo, marica O sea, eso fue algo Nato Ajá Me decían, no, de una Incluso me decían, huevón Que yo, es que El malayer De malo Manager malo Ajá Y, marica Me empecé por ahí, huevón Y en una de esas discotecas Donde Lucho pasaba la vergüenza Me topé con Con Alberto Está ahí, marica Lo conocí Hice la gestión Bla, bla, bla Y empecé Ese fue mi Eso, así inicié la música Tal cual lo que nosotros vemos En la serie pasa Tal cual Y hay muchas cosas Que no se muestran Pues, pero Porque obviamente Eso es Es una historia basada En la vida real ¿Sí me entiendes? No todo es real Ajá Si lo que veo Tiene que llevar Para que lleve Al entretenimiento Y al push Que se necesita Como una serie Bacana de esas Pero, Benny Hay algo que Digamos, las personas Que hemos tenido La oportunidad de conocerte ¿El criterio del carácter Se nace O se va haciendo? Pues, porque Para ser manager Y tener, digamos Vos sin un solo peso Lo que vemos No tener el respaldo ¿Eso cómo se logra, huevón? Ay, caramba Yo hablando, huevón Con respeto Valga la aclaración Porque Uno no sabe El peso que tiene Cada cruz Que carga la gente Atrás Pero Digo que Si uno tiene ganas De hacer las cosas Madre que las hace O sea Yo no acepto No, es que no hay oportunidades Ojo Yo no nací En una perisferia Por así decirlo En una montaña En una casa de palo Pero Pero sí nací En una familia En un hogar Donde sí pasaban Muchas necesidades Ajá O yo de pronto No las pasaba Pero sí las pasaban Mi mamá y mi papá Entonces Y vengo bien a comer Una, huevón En Medellín Pero negro Marica Yo sin plata Mi mamá Con un mínimo En ese tiempo Que eran como 300 mil pesos Colombianos, huevón Para que me entienda Yo era un man Que yo exigía Le exigía A mi propia mamá ¿Sí me entiendes? Y me exigía A mí mismo Porque yo sabía A dónde quería llegar Yo sabía Que yo no quería Vivir ahí Sino que quería Vivir a otro lugar Yo sabía Que quería Tenir mi propio negocio Y yo sabía Que podía hacer X, Y Gestión ¿Sí me entiendes? Usted tiene dos opciones En la vida, huevón Sentase y llorar O sentase Pensar Parase Analizarlo Y desarrollarlo Y ejecutarlo ¿Sí me entiendes? Ajá, huevón Que usted se puede Que puede que no le salga Obviamente, huevón Yo quiero hoy Hoy Que estamos hoy, marica Viernes 6 de octubre Quiero muchas cosas Pero muchas Y pues putas cosas, huevón Tanto materiales Como personales Puede que se me den Como puede que no ¿Como qué? Habla de las cosas No materiales Por ejemplo No, marica Personales Es ¿Qué me sueño yo, huevón Hoy en día? Aprender a vivir ¿Cómo aprender? Como tiene que vivir Un ser humano Literal Y ¿Cómo se aprende a vivir? No tengo ni puta idea Estoy buscando ¿Cómo aprender a vivir? Pero Pero digámoslo Mi modelo O mi Mi foco A llegar A aprender a vivir O a vivir Como tiene que vivir Un ser humano, marica Es vivir sin Atajos de nada, huevón Sin Sin nada De estas mierdas materiales Sin estar preocupado Por comprar un fucking reloj O un carro Sin estar preocupado Por tener miles Y miles Y miles de dólares, huevón Que en realidad, marico Usted vive un punto en la vida Donde Usted se da cuenta Que usted no necesita Mucho para vivir Ok Y puede que suene a cliché Pero es real, marica O sea, no sé Yo me imagino Que en la casa tuya Huevón Vos tenés cuatro Cinco cuartos, huevón Y Utilizas lento No más, huevón ¿Se me entiende? Y tener, digamos Un modelo Digamos que usted diga Mira ese man Cómo vive Yo quiero llegar allá Que usted diga Estoy en el punto Que yo alcance O estoy en la transición De Que yo sé que ese man Pasó por aquí Donde estoy Y ahorita No sé De qué manera Poder adoptar Las buenas prácticas De ese man Pero quiero llegar Al punto de De conciencia Que tiene ese tipo No, no conozco Esa hijueputa La verdad, huevón No, espero Pero Pero no, marica Es más un tema De que De lo que uno lee De lo que uno escucha ¿Se me entiende? De que Es real, marica O sea Y más en la industria En la que nos mueve Con nosotros Donde todo es superficial Donde todo está a la mano Donde todo es efímero ¿Se me entiende? ¿Vos crees que entonces Digamos en esta industria Uno tiene que adoptar Un personaje De cierta manera ¿En qué sentido? Por ejemplo De que vos decís No sé, te lo voy a poner Que vos estabas con la Vos ves a esta persona Lo ves lleno De cadena Lo ves lleno De cosas Que lo hacen Digamos Enaltecer O desarrollar Esa seguridad Pero al final del día Vos decís Este marica Es tan buena gente Y tan querido Que no está Toda chimbada Ya son estereotipos Que el mismo Ser humano Adopta Porque sí Si me entiendes En realidad Marica Usted no necesita Para captar la atención Y robarse esa atención Y ese consumo Que usted necesita En esta industria Para que lo escuchan Y le crean Lo que usted está hablando Esa misma mierda La estamos en la industria Porque esta mierda La van a ver No sé cuántas personas Y puede que lo que yo Esté hablando Lo adopte un pana Positivamente o negativamente Y viceversa Usted no necesita Nada de esas maricadas Es mi humilde opinión Que por ahí En estos días Escuché que uno No debería decir Es mi humilde opinión Pero me sabe a mierda Yo lo digo Porque ya Lo tengo pegado Esa es la humilde opinión Es como decir Igual quienes somos Nosotros para criticar Uno tiene que lanzarle Y ya Papi ¿Por qué te dicen ciego? Porque cuando era chiquito En el barrio Ahí en el barrio La América de Medellín Un conocido de la familia Me decía Juan Ciego Porque cuando me preguntaba A mí que como Yo me llamaba Yo por decir Juan Diego Yo decía Juan Ciego Entonces el hijo Estaba grande Y yo como con 15 16 años Marica Estamos en la esquina Sí Estamos en la esquina Y Juan Ciego Todo el mundo Ciego, ciego Me quedé ciego Con un hueón Sí Ciego Marica Parce Dentro de las De las vainas Creo que Tu escuela Y que sigue Como esa relación Ha sido Nicky Contaron un poco De eso O sea Cómo llegó Nicky a tu vida Lo hemos visto En la serie Pero Hay cosas o detalles Que decís Marica Fuera bacano Que lo hubiéramos visto ¿Cuál fue La escuela Tal cual Que te dio Nicky Para vos Volverte uno De los referentes Más grandes De la música latina ¿Qué aprendí de él? Pues por así decirlo Sí Pues marica Usted ahora me preguntó Un referente de vida Ajá ¿Sí o qué? Sí Nicky es un personaje Negro Muy particular Pues para mí Es un gran ser humano Que lo conozco De primera mano Y es un tipo Que tiene un corazón Bastante raro Ese hijo de puta Porque Recibe muchas cosas Tanto positivas Como negativas Pero es un man Que vive la vida Como se le da la gana O sea Es un man Que disfruta su vida Al máximo A tal punto Que lo que Que te pone a dudar En la manera Como vos vives la vida Y en esos paradigmas De la sociedad ¿Sí me entiendes? No Usted tiene que hacer esto No Usted debe ser así Usted esto Usted no Este pana Rompe todo Y le importa un culo Todo No le importa la plata No le importa nada Si ese man se levantaba Hoy huevón En la mañana Hoy se levantó En la mañana Y dijo Me voy para Tutankamón Arranca y se va Para Tutankamón Me voy con un burro Y un caballo Y una mujer Se va con un burro Y un caballo Y una mujer Y lo ve muy normal Cosa que pronto Uno no lo ve Y uno dice Marica Este man está Están 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 No Marica Son Los Son No De ser así Huevón Estoy Porque es así Así Y a la hora El tiempo De que esté mal Es uno Huevón Y en realidad Ese man está bien Huevón Pero que ese man Disfruta su vida A un nivel Que uno dice Wow O que pueden que Hagan cosas A fondo O en un trasfondo Diferente Que nadie sepa Porque en realidad Yo no sé Que piensa usted Cuando se agarró Estagüón Y cuáles son sus Preocupaciones Y cuál es su estrés Y cuál es su No sé marica Si es depresivo No es depresivo No sé qué le duele A usted Si me entiende Porque es que Usted tiene una chapa Aquí muy linda Huevón Y usted se ríe Y usted se ríe A todo el mundo Pero la gente Nunca le ha dicho Usted marica Venga usted es feliz Huevón Usted es contento Con lo que hace Usted está a gusto ¿Sí me hago entender? Sí, sí, sí Es real Entonces Pero esa es la chapa Que el pana muestra Y yo a veces digo Marica Ese pana tiene razón En muchas cosas Porque yo soy un man Que vive con muchas cosas De la sociedad Donde Usted tiene que ser educado Usted tiene que ahorrar Usted tiene que pensar En un futuro Usted tiene que tener Unos videos Usted tiene que tener Unos hijos Pero esos son patrones Pero también yo creo Que hay una parte Que es Eh Buena hablarla Y creo que Esa parte estructural Y ahí te refutó Un poquito Hay que tenerla O de pronto Vos fuiste como una Ay yo soy Marica Yo soy un soldado Huevón ¿Cómo así? O sea yo estoy de acuerdo Con vos Pero como yo Palpo Todas estas cosas Me pone a tambalear Huevón ¿Sí me entiendes? Porque yo digo Marica No va a que haga lo mismo Va a que copie No, no, no Al contrario Eso es como Cuando le dicen a uno Adopte lo más positivo Que usted pueda Y tráigalo a su vida No sé quién El goberto ¿Se me entiende? Sí, sí, sí Porque yo por ejemplo Soy un man Marica Yo soy una máquina De trabajo Huevón Yo siento a las 7 de la mañana En mi oficina Y a las 8 de la noche Me puedo estar parando Huevón Yo sé Y si acostado Sigo trabajando Entonces yo digo Yo tengo que darme tiempo ¿No? Y créeme Y créeme Y es bueno decirlo Porque Pues no a ese nivel Pero Yo que adopto Buenas prácticas Tanto corporativas Como de la música Hay que tener un orden Yo en ese momento No a ese nivel Pero venía haciendo Un Nicky Jam En el tema de que Si yo no tuviera Una persona atrás Que fuera organizada Rígida Y que tuviera las cosas Como sos Créeme que por más Filántropo Más persona Que quiera tener Como una libertad Pues la libertad De cierta manera Tiene que tener Una estructura Porque Vivir dentro De una sociedad ¿Ya? Entonces la pregunta Es por ejemplo ¿Vos cómo Viviste O adoptaste La vida Para que No Esa discrepancia Como que no No dañara Esa relación Con Nicky Por ejemplo Que vos decís Marica Es que ese man Fue puta La verdad Me sacó pelo Al principio ¿Cómo luchaste Como para que eso No durara? Porque yo le saco Digamos Los pelos A mi manager Hay veces Pero pues yo Una persona Normal Por decirlo así ¿Cómo lucha un manager? Normalmente Porque más que manager Vos No sé qué relación Como que vos lo comparas Si fuera un hijo O O algunas cosas ¿Cómo se logra Digamos Mantener Ese matrimonio En paz Yo creo que Es La receta Que nunca falla Hueones No No igualarse A él En el momento ¿Sí me entendés? Porque Y le pasa A uno También Claro Cuando usted dice No es que yo quiero negro No pero es que Es rojo Pero Oh Quiero negro Si usted Que hermano está cerrado Hueón O la persona Está cerrada Usted tiene que hacer marica Usted tiene que tratar De ir un paso Más adelante Que él Para no decir Más inteligente Porque nadie Es más inteligente Que otro Hay gente Con mente Perezosa Por así decirlo Entonces es eso Es llevarlo Hueón O sea Es tratar de llegar A un happy medium Con hechos Con bases Con criterio Para explicarle Por qué debe ser De esa manera Y no De la otra manera Qué bobo Marica Si Usted mañana dice Hueón No sé No quiero Si usted dice Ya yo no quiero Ese vaso transparente Lo quiero blanco Si no No hago la entrevista Que toca parar Esta hueonada Marica Y hasta que no Traigan el vaso blanco No se hace la entrevista Sí ¿Sí me entendés? Sí, sí Pero usted está en ley Usted está en su derecho Que Diez, quince personas Estén de acuerdo Y otras treinta No estén de acuerdo Pues Marica Es un normal Hueón Por eso Por eso Ninguno de nosotros Somos iguales Y sería una cosa Muy aburrida Sí me entendés Es normal Hueón Es llevadero Sino que es Es más de Vuelve y te digo De un happy medium Bueno De tratar de concientizar ¿Sí me entendés? Es eso O sea Marica Como dicen en la calle Psicología Marica Eso es de Trabajo Y obviamente Usted con sus actos Con hechos Usted transmite confianza ¿Sí me entiendes? Usted transmite Cosas Que dicen Ok No, no Se va a separar Creo O sea Se ganó mi confianza Lo sigo ¿Sí me entendés? Como puede que no te sigan En A En B Y además Que hay un ramillete De gente Que vos tenés La posibilidad De escoger A qué es lo que ves Y qué es lo que no ves Y qué es lo que seguís Sí, lógico Hablando de eso Parcy ¿Vos crees que Un artista Debe ser influencer? Un artista Debe ser influencer A ver Vos miras Un artista Y te lo digo ¿Me entendés la pregunta? O sea Te lo digo Y ya te voy a responder Porque No sé Hueón Yo siento que Son ramas Totalmente diferentes Es como que usted Me diga a mí Negro ¿Vos crees Que un futbolista Debe ser Basquetbolista? Se lo diga Alcón A mí no Huevón ¿Sí me entendés? Y para mí Un artista No debe ser influencer Porque Lastimosamente Es otra rama Escúchame Te voy a formular Bien una pregunta Es decir Debe tener un engranaje 100% Con redes sociales Es decir Porque Si vos me decís Yo sé que Niki era Niki Pero Las prácticas O las dinámicas Que él ponía Eran de un creador De contenido Ya sabes O sea Tiene que estar Tiene que estar Allí a la par Totalmente Sé de que me estás hablando Ajá Pero para mí Para mí El artista musical El que interpreta Esas obras musicales Que se le dice Artistas Porque hay artistas Que pintan Hay artistas Que son esculturas Bla 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 Marica Lo único que te hay que hacer Es limitarse a Brindar un espectáculo Con su fucking voz No tiene que bailar Marica Con un pendejo Huevón Que no está mal Marica Y los utilizamos Hoy en día Y son una Ficha Absurdamente valiosa Para nuestra industria Hoy en día Pero Para los artistas Musicales Es muy incómodo Huevón Ey loco Tenés que hacer El baile del tren Y eres como Perro En el 80% 90% Los artistas Son como Marica Pero es que yo no soy influencer Yo sé que no Es que no Lo tenés que decir a mí Huevón Lo tenés que decir al público El consumidor Exacto Es que no soy yo Brother Yo estoy haciendo mi trabajo Marica Si me entiendes Es re incómodo Hoy en día Para el artista Para que no hablemos De artistas De nombres Que no nos compete Pero uno ve más De un artista Hoy en día Incómodo Mira La fucking cámara Huevón Porque Para eso no se mató Está impuesto Está como A la fuerza Si me entiendes Pero lastimosamente Marica Es una rama Que hoy en día Necesitamos Y si usted no es Mr. Fufo Le toca ¿Vos qué tenés en cuenta A la hora de firmar a alguien En la música? Marica Lo primero Huevón Es que haya feeling Y el problema Y el problema es que Marica Cuando usted firma Usted lleva un mes Hablando Si ok Con el parcero Con la falsera Y usted Con hoy hay feeling Listo Bacano Si tipo Pan Eso Lo otro Pero usted ya Después de que firma Y de ahí empieza a trabajar Es que se da cuenta Con quien firmó Huevón Y dice Que fue puta Que chicharrón Pero lo que Lo que más miro yo Es que haya por lo menos Algo de educación Huevón Porque trabajar con alguien Que no Tuve el placer Huevón O el beneficio Sea familiar O social O mundial No sé Quien sea la iglesia De educación A un ser humano Marica Que no haya tenido ese placer Marica Es muy incómodo Trabajar con una persona Así huevón Porque Usted no Pero ahorita Dentro digamos De esta experiencia Decís Bueno Yo tengo como Estas premisas A la hora de hacerlo No sé Que tenga educación Marica Es eso Educación Porque Lo más lindo De todo En esta industria Hoy en día Es que el talento No es muy necesario Necesitamos educación Para poder tener Escucha No huevón Disciplina Marica Disciplina Ok Usted con disciplina Negro Llega Donde le dé La fucking gana Marica Si usted tiene disciplina La rompe La fucking rompe Ah si marica También conozco Muchos que tienen 100% disciplina Y un 5% de talento Y no es como Muñeco La punta ¿Dónde está la punta? De cabezas De cabezas De cabezas Porque marica No Si me entendés O les falta Les falta chispa Les falta La gente muy Muy monge Si me entendés Pero maricón Si hay educación Hay disciplina Con un 30% De talento Maricón Vamos a sacar arriba Porque en el proceso Te vas educando A nivel vocal A nivel de actuación A nivel de manejo De escenarios A nivel de De hacer lobby De generar amistades Si me hago entender De educas Pero marica Usted tiene un man Bien talentoso Huevón Y bien tostado No pasó nada Huevón La marca La industria El público Quiere tratar con gente Con la que se pueda Comunicar fácil Huevón Si me entiendo ¿Cómo es? Ahorita estás hablando De un tema chévere Es mi opinión No, no, no Obviamente Es que para esto El podcast es para esto Para tener No, no, no Es lo que a vos Se ha funcionado Y de pronto A la persona le funciona Y vos dijiste Llega un man Y que dice A mí me gustó Lo de este man Voy a adaptarlo Para mi vida Y ya Pero hay mucha gente Que dice Sabes que A mí no me funciona así Es así Ve En este momento ¿Qué crees que ha cambiado En la industria Desde que empezaste Hasta ahora? Que ha cambiado Que hay demasiados canales Huevón Y facilidades Para hacer ¿Es más fácil ahora? No ¿Cómo? Ha cambiado Que hay Demasiados canales Para hacer Y generar música ¿Sí o qué? Ajá Y la gente Cree que es más fácil Pero al contrario Es mucho más difícil Que hace Siete, ocho años atrás ¿Por qué? Porque como ya Todo el mundo Tiene acceso Maricas La música hoy en día Todos los viernes Eso es como un embudo ¿Usted sabe que es un embudo? Sí, sí, sí Bueno, es gigante Donde todo el mundo cabe Pero cuando va a salir Es una mierda chiquitica Ajá Entonces, marica Mucha música se pierde Mucho talento se pierde No hay mucha visibilidad O sea, no Es absurdo, hueón Salen como 60 mil O 120 mil Canciones todos los viernes ¿Cuántas? No, sí, es verdad ¿Tú sé que escucha? Lo que tiene aquí Con el influencer Es verdad Ay, que por donde Le estén disparando a uno ¿Cómo es la industria Ahorita en Colombia? Chimba, me gusta, hueón ¿Tiene que quedarse Viviendo en Colombia? ¿Quién? La gente Los que quieren ser artistas ¿Eso incide? ¿No incide? Pues cuando Maricas Si llevas ocho días de nacido Pues lógicamente Como te va a ir para la China Hueón ¿A quién le va a cantar en China? Pero si ya llevas un Ya tienes un nivel De desarrollo, hueón Y tienes la posibilidad De que te hagas las puertas En otros En otras comunidades, hueón ¿Por qué no irse? Normal Obviamente Sin olvidarse Darle cariño Al que te dio de comer Cuando tenías hambre ¿Sí me entiendes? Es eso Es educación Inteligencia Memoria Bueno ¿Qué nuevos proyectos tenés? En este tema ¿A quién ¿A quién ¿Quién por ahí te gusta? ¿Quién me gusta de qué? Pero de la nueva De lo desarrollado De todo ¿En Colombia? No Y de todos lados Pues Pues marica Que tengo nuevo Tengo Yo tengo En desarrollo Tengo Yo tengo Yo le digo el circo, hueón Ajá Es mucha honor Que me tira piedra, hueón Pero Todo bien Yo sé para dónde voy Es muy normal Tengo a Nat Tengo a Soleil Tengo a Capo Y tengo a Mal Tengo tres nenas Y un varón No sé si los conoces Sí, sí, sí A todos ¿Y quién me gusta Así como el género, hueón? Que Que me solle Que haga música, hueón Es que yo Yo la verdad No escucho un sobrejetón, marica ¿Qué escuchas? Escucho música De los 70 De los 80 Salsa ¿Y le metes Para bailar? Más o menos Ah no, yo enredo La chimba Yo enredo No soy un bailar innato Pero yo enredo Yo enredo Me muevo Pero no soy un bailar innato No soy que me diga ¿Qué chimba me va a bailar? No, next Cero Y por ejemplo Cuando, no sé O sea, preguntando un poquito más Cuando llega, digamos Una persona que a vos se interese ¿Cómo se da el siguiente paso? Decir Ve, ¿sabes qué? Yo te prometo No te prometo No prometo nada Cero Porque la gente tiene Tiene la ideología Diciendo No, es que este mal Que me va a llenar de billete No, yo no prometo nada Pues dentro de la industria Cero No prometo nada O sea, cuando me siento con alguien Es Oster, ¿qué más? Bien, sí Ufili Bla, bla, bla Amén Negro, vamos a camellar ¿Qué vamos a hacer? Ah, no Vamos a Armemos una parrilla de trabajo Donde Primero hacemos esto Primero esto Segundo esto Tercero esto Pero decirte Marica, yo te voy a meter En los premios Billboard Y mañana te voy a meter en los Grammy Y después te voy a conseguir Una campaña con Nike Eso es vender uno, weón Yo no Si hay gente que lo hace Lo respeto Y si tienes las capacidades Para hacerlo Soy fan Pero no es tu filosofía Filosofía, weón Yo trabajo Venga, matemos los dos, weón Camellemos Vamos a camellar ¿Qué vamos a hacer? Pues marica Yo tengo X años de experiencia Ajá Donde no Nada de eso garantiza Que eso va A suceder igual Y de la misma manera Porque puede suceder De una manera diferente Y mucho mejor O puede que también No suceda Y no haya sido conmigo La persona indicada Y haya tenido que firmar con Mindo Y de pronto con Mindo le sirve Exacto Pero Marica Todo parte de la comunicación Y yo sé que dirás tributo Porque habla tanto de educación Marica Porque eso es vital, weón O sea Pero básica Educación básica A principios, weón Saber hablar Saber saludar Saber Buenos días Buenas noches Buenas tardes O sea Eso facilita la comunicación Entre una sociedad Porque marica Eso es como un matrimonio, weón Usted firma un pana, weón Usted firma con un parcero suyo Con un manager nuevo Eso es un matrimonio Claro No, no, no Lo otro que Ahora que sí No, que al final del día El manager resulta haciendo otras cosas Que en el papel no le compete Le tocaba O sea Hay psicólogo Padre Todo ¿Has visto lo que está pasando en Cali? Digamos en temas musicales ¿En movimiento? Sí Sí, claro ¿Cómo lo ves? Me encanta porque Siento que Ya no es solo Medellín ¿Sí me entendés? No es solo Barranquilla Porque Barranquilla salió BL Deco Creo que Montanos Que se llaman Y que Ojo Marica Están ahí ¿Sí me entendés? Entonces Hey Cali ¿Qué tengo que hacer? Miremos los espejos ¿Cómo impulsamos Para que esa mierda Surja como tiene que sugerir? Ajá O sea Que armen equipo Huevón Que se ayuden Que no se tiren Entre sí Marica Nada O sea Que creen equipos Para que colaboren Entre sí todos Huevón Y que no haya un bando aquí Otro bando aquí Otro bando aquí Es eso huevón Es Como lo estás diciendo ahoritica Maricón Es Educación Inteligencia Estructura Crear equipos Ese tipo de cosas Huevón O sea Que La clave es Para mí Si a mí me preguntan Marica ¿Qué debería hacer Cali Con el movimiento? Seguirlo impulsando Si ya tienen a Pirlo Si tienen a Esteban Rojas Creo que se llama Se me olvidan los nombres Marica Porque no estoy muy ahí Incluso Soleil Que es artista mía Acabó de hacer Hicimos un EP Con todo el movimiento de Cali Sacamos el primer sencillo Marica El tema está yendo viral Por todos lados Se está metiendo en España Una movida muy inteligente Maricón Muy inteligente ¿Cómo hacer ese tipo de equipo? O sea Por ejemplo ahí Soleil Y el movimiento de Cali Están dando ejemplo Esa es la idea Seguirlo haciendo Huevón Si me entiendes O sea Que cada uno de sus artistas Que acabamos de nombrar Y el resto que no nombro Porque no recuerdo los nombres Creen en eso mismo Huevón Que creen equipo Que creen una estructura Pero sólida Marica Con gente que en realidad Hay peladitos Hay peladitos Sabes que muy talentosos Luego te voy a pasar nombre Pero hay un peladito Que hace poco escuché Que llama Diezki Creo que llama Diezki Parse increíble Es una bestia Te lo voy a mostrar Muy talentoso Pero creo que Lo que vos decís El talento La disciplina La educación Aquí me llevo Estas tres cosas Es muy importante Más que el talento Ve Ciego Aquí yo sé que esto Es de las cosas O el teaser Que más van a Van a Van a coger Y es ¿Qué libro Recomendarías? ¿Qué libro? ¿Lees? ¿Qué libro Recomendaría? Vos decís Marica Este libro A mí Huevón Cada paso Quedó Puta Me ha ayudado El arte de la guerra De Westerstein Ese El autor No sé Cómo me llame Marica Pero sé que es el arte De la guerra ¿Y película Tienes alguna? The Week No The Week The Week ¿The Week Es que se llama? Yo no sé Sí, marica No es The Week No, no sé The Week Es que es una agrupación Marica La quedan balinados Manos John Wick John Wick ¿Por qué? Es que me parece una chimba Ah, o sea Es entretenimiento Pero no vas a decir Con esta película Vas a trascender Ah, no, marica Es que yo soy cero A ver A mí me gusta bala Yo soy cero Fundación cultural Ministerio de Educación Blablabla Que diga que la gente Tiene que ser educada No quiere decir que yo sea Un Mr. Eduking No, Mr. Profecín No, no, no O sea Pero no, pues si me preguntase Una película Marica Me gusta John Wick La 4 me gustó La Sortuga Ninja Marica Ella es de la gran puta Pero una película Marica Para que sea Mejor persona Y bla, bla, bla No veo nada De esa mierda No me gusta eso Parce ¿Te gustaría que Digamos En el caso Que queras tener Rijo Fuera artista? Que fuera lo que le dé La gana Me da igual O sea Zapatero Es que no Es que no Es muy Cliché No sea marica O sea Lo que sea Si mi hijo Párele bolas Si mi hijo El día de mañana Me nace Gay Va a ser el gay Más hijo De la gran puta De Miami Huevón O de Medellín O de lo que sea Si me nace Con la variante Que sea Huevón O del estilo Que sea Con tres ojos Va a ser el Mejor con los tres ojos ¿Sí me entiendes? Lo vas a educar Para eso Para lo que sea Al contrario No lo voy a educar No ese marica Me va a educar A mí Porque él es el que Se va a enfrentar A esa nueva sociedad Y a ese nuevo ámbito Social que haya Huevón Cuando nazca el pana Si es que nace Pues porque no tengo hijos Todavía Pero Me es indiferente Si es artista Si es carnicero Huevón No sé Huevón Me da igual Papi No quiero Decir El típico cierre De De Entrevista Podcast Pero un consejo Que dejarías Para tener alguna frase No tiene que ser Ningún Ni puta filósofo De nada Sino que Que os digas Huevón Papi Yo por ejemplo Siempre voy con esta Ideología Ideología Marica Te voy a dar una Que aprendí Te voy a dar una Que aprendí Hace poquito Huevón Y es Usted no tiene Lo que no ha dado Para un buen Entendedor Pocas palabras Usted no tiene Lo que ha dado Usted no tiene Lo que no ha dado Lo que no ha dado Y para un buen Entendedor Pocas palabras Durísimo Y esa no Es mi filosofía De vida No en ser Pero lo aprendí Hace poquito Estuve en una Fundación Medellín Y Marica Pues porque yo A mi me gusta De vez en cuando Retribuir Yo creo que es parte De la vida Huevón Si pues la gente Le olvida Huevón Y ojo Inconscientemente Si me entiende Por la agenda Saludar Que tiene un corazón Pero se le olvida Si me entiende O como hay gente Que no Ayuda Y sale Para pintura Pero hace poquito Marica Estuve en una A veces Y aprendí Esa vuelta Y me marcó Esa mierda Huevón Porque es real O sea Uno tiene que dar Huevón Si me entiendes Y ojo Y no dar las sobras Marica Ah Marica A veces me quedaron La patita Porque vosotros No Es dar de verdad Huevón Si me entiendes O sea Que si usted tiene Tres pesos En su cuenta No debo Cero 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 Punto un Peso No 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 Debo un fucking peso Y le quedaron dos Ya Si me entiendes Si es O sea Si el pana necesita Un dedo De un dedo Huevón No mande a cortar El dedo al vecino Para darle el dedo Si me hago entender Ese ejemplo De este man No pero re ángel Es que cueste Si me entiendes Es que Que cuando usted Dando la mano En realidad Si sea genuina Marica Y te cueste Esa gestión Porque voy O sea Ya Dentro de la práctica Vos decís que ya Eso funciona Si o no O sea Yo también lo hago Si me entiendes Hay días donde No se mueve la chequera Pero yo tengo un compromiso Hace siete años Con algo Y marica Hay días que cuesta Pero Esto es de tiempo Papi Yo no sé Si usted cree En Buda En Tutankamón En Dios O en San Paleste Pero Yo creo A mi manera Pues Si tengo fe En mis cosas Y marica Dios aprieta Pero no ahorca Huevón Entonces ¿Qué le hace falta A usted Huevón? Nada Bueno hablando Con vos Este man Dice que Que no le gusta Hacer tantas Entrevistas Que porque Que de pronto Cree que lo van A llegar a juzgar Por la manera Que él habla Pero yo le estoy diciendo Que Anica Uno lo pueden educar Diez años Los papás De uno Pero uno Al final del día Muchas veces Ojo En la adolescencia Le hace caso Para bien o para mal A la persona Con la que uno Se siente identificado Una novia Un amigo Y demás Entonces Papi Siempre invitadísimo ¿Qué podemos hacer Una serie? Como quiera Decirlo No, no, no Sino que No sé Huevón Yo soy más muy Digamos lo que particular Huevón Con mi manera de pensar Huevón Vení Obviamente O sea que Vení Antes de que empeces ¿Se te han emputado Varias veces O crees que Esa es una debilidad O como lo ves Porque bueno En una industria Donde vos ¿Emputado quién? Como así Marica Cuando vas a hacer Un negocio Alguna cosa Porque hace Marica muy grosero Como es la vuelta No, cero Grosero en el tema De la jerga No en el tema De tu educación Sí, no, no, no No, no, no Al contrario O sea No sé Ponerle De diez uno Se siente Intimidado O intimidada Por ser tan directo Si me entendés Por ser tan Hue puta Sin tapujos Y yo soy muy claro A la hora De expresar O de Dictar Los puntos Que quiero Tanto en una conversación O en una relación O en algo Marica Yo soy un man muy No sé si sea autoritario Pero Sin la hornitos Claro Serio Yo soy un man que Trato de ser muy claro O sea Lo que pienso Lo hablo Lo transmito Pero Hay gente que le Que le impacta Si me entendés O sea No sé Huevón Me piden Algo para un show No sé Es que queremos Que el Mindo Alguna coreografía En el show De Manuel Turizo O sea Yo Trato a decir Mariana A tu manager No sé Mariana No 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 Ven Ven No Es imposible Y lo bueno Es que no en inglés Fluido Entonces ahí las entienden Impresionante Huevón Yo hablo inglés Francés Y coreano Si Y mierda Y huevuta Como hiciste O como haces En esta industria Marica Que vos Huevón Pues obviamente Porque has hablado Tienes negocios Todos los días Has aprendido un poco Pero marica Bueno No eres el más experto En inglés Como huevón Yo estoy ahorita En clases de inglés Y me veo muy bien Como lograste La vuelta sin inglés Eso me dijo Ahoritica Huevón Hay gente que Que le cuesta Tener oportunidades Y yo que le dije Huevón El que quiere puede Yo mi primer contrato Marica Lo traduve Con Google Huevón Ves Ahorita que lo has de contrato Antes de conocerte Yo la primera vez Que te vi Huevón Que fue algo Muchisitoso Yo le iba a entregar Disco El Platino A Niki En Valledupar Y yo me acuerdo Que no estaban asustados Pero si existía Como un Una distancia Y un respeto Hacia vos La gente de Sony Entonces por ejemplo Llegan como que Yo llegué al hotel Diz que Me puede ir No espérate Tengo que hablar Con los managers De Niki Huevón Y yo entré Y decía Marica Pero por qué La gente De cierta manera Coge como Es imaginario Hacia Hacia vos En qué sentido En que como que No sé Si lo puede traducir En miedo Respeto O como es la cosa Porque ha logrado Cosas Si usted quiere Que cualquier Marica Llegue a usted Usted abre las puertas Huevón Yo soy un mal Muy cerrado Marica Yo no O sea Aquí entra El que yo considero Que tiene que entrar Si me entendés Yo no Yo me abro Con vos Huevón Vos has estado En mi casa Si me entendés Es diferente Vos no sentís Esa barrera Ajá No sé si ya Respeto miedo No sé Me es indiferente La verdad Pues porque yo no No hago cosas Para que me tengan miedo Marica Ni que yo fuera Un hijo de puta León Huevón Un tigre Marica Me lo va a comer Marica O sea Cero Pero Puede ser respeto Marica Porque Puedo reitero Yo también conozco Gente marica A la que yo le quiero llegar Pero es imposible Llegarle Porque hay una barrera Si me entendés Y yo soy un personaje Similar Si me entendés Yo ni un man Que yo no A mí por ejemplo El Sony Huevón Se puede cubrir a cualquier persona Es un hijo de Slatin Huevón Que es la compañía En la que yo estoy Y yo Estoy 100% seguro Marica Que mi equipo de trabajo Con el que yo tengo Día a día Contacto Marica Me adoran Y yo los adoro Huevón Porque son mis soldados Marica Son los que se matan por mí Puede que hay otro externo ahí Que también hace parte De la compañía Que no me llega Porque Qué necesidad Huevón Y si me llega Es porque quiere algo de mí O de lo mío Si me entendés Es eso O sea Uno tiene que ser muy celoso Con su casa Con su hogar Ay que yo también soy así Huevón Tu casa y tu hogar Es todo lo que te rodea Tu negocio Tus cosas Y creen en tema La energía y toda la vuelta Si 100% Marica La maldad está hecha Huevón Y se manipuló Uy yo no creía nada Pero huevón Mira yo tengo Un cactus En mi apartamento De Bogotá Y otro en Cali Papi un cactus Vos tenés que echarle Agüita Sí pero No es tan Engorroso Como lo que tiene que tener Un huevón De otro tipo De plantas Y yo no creía nada Huevón Y entonces Papi O sea te digo Son matas de guerra Y papi Y me muere el cactus De Cali Entonces me decían Mucha gente Cuando le mostré Como que Es un tema de energía Yo como que Huevón Como así Pero si se le echaba agua Sí huevón Antes yo creo que Pero le echaban mucha agua De pronto Ajá Pero entonces también Pues es otra vuelta Pues para que tampoco En películas Ay marica no aquí tengo Un espíritu mal No es Eso es de La El tema de las energías es Usted siente la energía Pues ojo marica Yo no soy exotérico Ni nada de esas mierdas Pues huevón Y nada Pero el tema energético es Usted siente una energía Pesada huevón Usted siente una energía Turbio Usted siente una energía Mala Usted siente una energía Buena Positiva ¿Sí me entienden? Ajá O sea es Es más por ese lado Lo mío pues Y sí huevón Soy muy cerrado Entonces no es Yo diría que no es miedo Pues como para clarificar Esa gestión Es de respeto huevón Porque yo no me le abro A la gente La gente dice que soy muy serio Soy muy cortante Y es real huevón Yo Es como vos decís O sea vos sabes a quien dársela Para que entre Y trascender La amistad O sea una mente De trabajo Como también se la ha dado A gente huevón Que no tengo que darse la marica Y me dan por el culo huevón ¿Sí me entiendes? Pero es normal Porque hay que vivir Todo tipo de experiencias ¿Sí me entiendes? Y me dice Mi puta la cagué ahí huevón ¿Sí me entiendes? Si no le di la entrada a Mindo Pero Mindo era buena gente Y se la dio a Manolo Y ese pirón Me la metió Oye no pasó nada huevón Eso hace parte de la vida ¿Sí me entiendes? O sea uno se raya huevón Pero Marica yo Yo veo tranquilo huevón Muy tranquilo huevón Yo no me meto con nadie Marica para que no me metan conmigo Entonces Es verdad Sale pa pintura Señoras y señores Esto fue charladito podcast Aquí con Ciego Creo que la entrevista más larga Pero más chimba que hemos tenido Lo puede ser aquí públicamente No sabemos cuándo salga Que va a salir en estos días Me encantó mi rey Muchas gracias siempre papito Por estar aquí conmigo Y poner Y darme la huevón Como decís Porque sé que Que tu tiempo Y conociéndote Tienes muchas cosas por hacer Entonces papi Muchas gracias Y esperen Despedite pues de la gente Ay señores Dios los bendiga Wow